Música Él es el dominante, el rey ilustrador de la mano El rey ilustrador de los bailarines Este hombre es un crack para el carro El rey ilustrador de los bailarines Él también imita Calciudas También imitador de Calciudas El rey ilustrador de los bailarines 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 Solo un pedo. 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 Tenemos un crack. Un crack para el baile. Humildemente me gusta bailar, pero bailarín no soy. Soy bailador. El bailarín es el que viene de escuela, de una academia, conoce los ritmos y los pasos básicos de los ritmos. Hay mucho ritmos, hay mucho ritmos. Aquí venimos bailadores, como Sergio, de la calle. Esta es la diferencia del bailarín con el bailador. El bailarín es profesional. Nosotros hemos salido de la calle. Nosotros hemos salido de las calles. Pero tienes talento. En la mata del perenque, 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 en la República Dominicana y Puerto Rico. El caribe, Cuba, salta, por allá, son los ritmos del caribe. Son los ritmos del caribe. Así que aquí nosotros, de hecho, aquí nosotros somos imitadores. Hacemos lo que nos importa, lo que nos mandan. No tenemos una idiosincrasia prácticamente lastimosa. Ahí tenemos el Zug. El Zug aquí, he visto que lo bailan como cumbia. Y el Zug tiene un paso básico también. El Zug es un folclor propio de nosotros, de un paquito para la vigilia. Sí, oiga, un maestro de música. No es música, no. No, pues, llevar un poco. Así que... Estamos altos de cultura, de la idiosincrasia prácticamente. Todo es nosotros, lo nuestro. Y es lo que deberíamos desimportar, desportar, desaclar de nuestro país. Pero aquí, aquí viene... Ahí tenemos el caso cuando hay fiesta, viene un artista y de otro lado, ¡ay! Y hasta nos enjaranamos para irnos a ver, oiganme. Y nos apoyamos, lo nuestro. ¿A qué lado? Nos apoyamos los ricos. ¿Qué ámbito? ¿Y qué es? La mentira. La mentira. La mentira. Yo, con lo que tengo y lo que soy, con lo que Dios me ha dado, así a mis 73 años, oiganme. Bien, a los 73 años, va a vivir. Yo hago mi rutina, 50 diarias. ¿En serio? ¿A diarias? No es para sacar el pecho, es solamente para sentirme satisfecho. ¿Cuántos años tienes? Es lo más importante. ¿Cuántos años tienes? 73 años, 76 años, 76 años, 76 años. ¿Qué más de 100? 31 años. Sí, no, yo te lo digo. Yo voy a tomar un bastón. ¿Para qué te ayudas? No, yo bastón para que quieras, mire. Mira, mi papá. ¿Está bien? Te ayudas todos los días, todos los tres. Hago todavía ni las hijas, hago 35 diarias. Con puños, con rodillos y con chedos. Por algo, por algo. Topese un campeón centroamericano en Taewoo a nivel de universidad. Topese un campeón centroamericano. Te te cuándo. Te te cuando. Ya oyo lo que dio, pa. Campeón de te cuando. Todavía. ¿Usted? No, pero miren. Mire, si quieres, lo hagan. El licor no le va a terminar, no vamos a terminar nosotros, ya nuestra edad, ya no, ya no, disfrutemos con él, y gracias a Dios en tu edad, en mi hijita, en tu edad, uno sabe lo que está diciendo y lo que anda haciendo. O sea que prácticamente usted puede dar hasta clases de arte marciales. Oye mire, y las personas, uno no sabe, va, que la gente no la conoce, se da cuenta, realmente lo que somos. Oye mire, uno hay, en la vida hay muchas oportunidades que se notan, cuando jóvenes desperdiciamos la vida. Cree a mis hijos, son padres de tres hijos, un ingeniero del sistema, una profesora de música y una profesora de gastronomía. Los crie como albañil, orgulloso.